Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Primero de Enero Maternidad de Santa María, Madre de Dios. Esta fiesta que desde la antigüedad se celebró en diversas fechas, conmemora el principio de nuestra salvación. Después del Concilio Vaticano II, se fijó el primero de Enero. La devoción a María es tan antigua como el cristianismo. Desde el siglo III, los cristianos se han acogido a la protección de María en sus dificultades, utilizando la antigua oración que la designa explícitamente como Madre de Dios. Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de nosotros que estamos en prueba y líbranos de todo peligro. ¡Oh, Virgen gloriosa y bendita! Desde el momento en que Cristo fue concebido en el vientre virginal de María Santísima, se convierte en Madre de Dios. Santa Isabel fue la primera en llamar a la Virgen bajo este título diciendo, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a mí? También nosotros repetimos este saludo cada vez que recitamos el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Por otra parte, en múltiples ocasiones en el Evangelio se habla de María como la Madre de Jesús, y esto confirma su papel y su título de Madre de Dios. En el concilio de Éfeso, año 431, se le dio a la Virgen el título distintivo de Teotocos, traducción Madre de Dios. San Juan Pablo II explica este atributo diciendo, Al proclamar a María, Madre de Dios, la Iglesia entiende y afirma que ella es Madre del Verbo encarnado que es Dios. La maternidad de María se extiende también a toda la humanidad. A los pies de la cruz, Jesús le dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Y a San Juan dijo, He ahí a tu madre. En la cumbre de la misión salvífica de Cristo en la cruz, Jesús ha confiado a María y a Juan, el uno al otro. Con este gesto, Cristo estableció una relación de parentesco entre ellos. María se convierte en la madre de Juan y él será el hijo, y por lo tanto, hermano de Jesús. Aquí San Juan representa a todos los discípulos de Cristo y por lo tanto, como cristianos también nosotros nos convertimos en los hijos de María y participamos en este lazo familiar. A través de la aceptación de María como nuestra madre, también desarrollamos una confianza de hijos en su ayuda y protección. Así aprendemos de ella cómo vivir a imitación de su hijo. San Luca nos dice que mientras los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo, se mantenían firmes en oración junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús. Al igual que la Virgen Santísima, estuvo presente en el nacimiento del cuerpo físico de Jesús, así estuvo presente en el nacimiento del cuerpo místico de Cristo, la iglesia, en Pentecostés. Ella siempre acompaña el cuerpo místico de la iglesia con su presencia y oración e intercede por nosotros ante su Hijo para sostenernos en nuestra peregrinación por este mundo. Otros santos que mencionamos en el día de hoy son San Almáquilo, San José María Tomasi, San Justino Obispo, San Odilon de Cluny y San Vicente María Estrambi. Oración Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.